El concurso consta de tres o cuatro participantes que son otros alumnos de diferentes escuelas del país y son los mejores alumnos de su escuela. Así que el concurso es bastante difícil y la verdad que estoy con muchos nervios y ansias de poder empezar una nueva etapa de semifinales. Ahora estamos en instancias de semifinales y el trabajo consta de respuestas de opción múltiple, en las cuales se basan en el tema de recursos naturales, sobre todo en temas de geología y minería, pero sí siempre relacionándolo con el país y todo lo que es el recurso natural que provee todo el país.